La Liga Galega de Moto de Campo aumenta su cartera de patrocinadores con el acuerdo al que ha llegado con Compensator. Esta temporada la empresa dedicada a la defensa legal de daños será la encargada de patrocinar la nueva modalidad de race de navegación. Un acuerdo que será extensible también a otros eventos de la Liga Galega de Moto de Campo, organización pionera en todo el país del deporte aficionado en el mundo de las dos ruedas. En todo caso, todos los deportistas adheridos a Lente contarán desde este 2021 con importantes beneficios resultado de este acuerdo, como por ejemplo el asesoramiento completamente gratuito. ¡Gracias!